Aparte, como se dice, del fondo, hay una empresa que se está afianzando, que está mudando parte de su estructura que tiene en el Gran Buenos Aires. Sí, un proyecto que ya viene hace 4 o 5 años, de la firma Tecnovax, que hace productos para sanidad animal. Un proyecto que, como bien decías, es parte o gran parte de la relocalización de su casa central que está en Floresta, con inversión muy importante, es un predio de 3 hectáreas, el parque está creciendo, el parque viene cada vez con mejores beneficios, hay que recordar, tiene gas natural, tiene fibra óptica, tiene alambrado perimetral, tiene seguridad y además tiene lo que es a esto ahora, la inauguración, que es un salón de usos múltiples, que no es ni más ni menos que un espacio común para que las industrias puedan hacer ronda de negocio, capacitaciones, encuentros, visitas comerciales, disponibles para todo el empresario. Y también, dentro del marco de estas jornadas, se van a poner a disposición dos nuevas parcelas que han sido recuperadas después de las gestiones que hizo el municipio, lamentablemente porque una de las empresas que había tomado el compromiso de invertir, bueno, por diferentes motivos no lo pudo lograr, las volvió a ceder al municipio y esto se va a lanzar la convocatoria de venta de dos parcelas nuevas, para lógicamente dos industrias nuevas. Siempre hablando del parque viejo, digamos. Siempre hablando del parque viejo. Y el parque nuevo, bueno, seguimos con eso, participamos en mayo, el 13 y el 14 de mayo, de un encuentro de parques donde esperemos lanzar el parcelamiento nuevo de estas 10 hectáreas, estas 23 parcelas nuevas. Así que bueno, el parque sigue funcionando, está activo, tiene resultados para mostrar y bueno, esperemos que el viernes sea una convocatoria abierta, está toda la empresaria y todos los propietarios y los industriales de la zona, o también de la región, va a ser parte también para que se lleven algunas charlas, algunos conceptos interesantes, como también para que se vinculen entre sí. Así que bueno, un almuerzo y esperemos poder inaugurarlo felizmente, a pesar de un poquito de calor que se espera, pero bueno, vamos a venderle la mejor energía.